Así es muchachos, muy buenas noches. Cuando son las 8 y 5 minutos de la noche nos encontramos en el comando de María Corina Machado ubicado acá en Altamira, en Caracas. Gran cantidad de ciudadanos están a las afueras del partido 20 Venezuela y también están acompañados de algunos familiares de María Corina Machado en compañía de representantes de la sociedad civil que han acudido acá al comando de campaña. Como pueden ver en sus pantallas a través de nuestro camarógrafo Héctor Sánchez aquí se encuentra María Corina Machado saludando a cada uno de los ciudadanos que han venido hasta acá. Asegura que va a dar declaraciones al finalizar el proceso y los resultados que dé la Comisión Nacional de Primaria. Nosotros el día de hoy hemos estado haciendo recorridos en diferentes zonas de la capital venezolana donde hemos podido ir al centro, al oeste de la capital. Estuvimos en los Magallanes de Catia, estuvimos también en la avenida Sucre de Catia y vimos una gran cantidad de personas ejerciendo su derecho al voto para elegir el candidato unitario que enfrente a Nicolás Maduro el próximo año 2024 en estas elecciones presidenciales. Acá estamos a la espera, los medios de comunicación y periodistas para poder tener las declaraciones de una de las candidatas a esta elección primaria. Recordemos que son 10 candidatos los que están enfrentándose el día de hoy en diferentes estados de Venezuela y también en más de 28 países, 80 ciudades, más de 3.000 centros han estado habilitados, 5.000 mesas y 33.000 testigos y miembros de mesa que han estado participando a nivel nacional e internacional en esta elección. Hemos visto una gran cantidad de ciudadanos a las afueras de este partido esperando que María Corina Machado pueda dar declaraciones luego de los resultados de la elección primaria. Muchachos.